Existen muchos tipos de orégano y también muchas confusiones. Esta planta ha sido utilizada por miles de años como culinaria, aromática y medicinal. Existen actualmente más de 20 especies del género Origanum. Y en el día de hoy te voy a mostrar cuáles son las 5 más utilizadas en todo el mundo. También veremos cuál es la verdadera, cuál es el verdadero orégano y si las otras especies tienen las mismas propiedades que la original. ¿Estás viendo Planeta Jardín? Te doy la bienvenida. Mi nombre es Nicolás, tu amigo jardinero. Y vamos a empezar con el video del día de hoy. Actualmente hay mucha confusión con las variedades de orégano. Ya que en cada país recibe un nombre distinto y no se sabe cuál es cuál. Por eso en el video del día de hoy te voy a despejar todas las dudas para que aprendas a reconocer e identificar las 5 variedades más utilizadas de orégano. También sus diferencias y si son iguales los efectos. Antes de iniciar con el video te voy a pedir que si te gusta la naturaleza, la jardinería y las plantas, me dejes un like. Así de esta forma estás ayudando a que sigamos creciendo y pueda continuar haciendo el trabajo. También estás invitado o invitada a unirte al canal. Lo puedes hacer suscribiéndote por aquí debajo. Es gratuito y de esta forma perteneces a la gran familia de Planeta Jardín. Vamos a iniciar desde el puesto número 5 hasta el puesto número 1 que es el orégano original, el verdadero. Así que quedate hasta el final para descubrirlo. En el puesto número 5 empezamos, tenemos al orégano mexicano. Científicamente no pertenece a la familia del orégano, que es oríganum, sino que es a otra familia de plantas. Lipia graveolens, su nombre científico, pero es más conocida como oréganón, orégano de monte, orégano silvestre o también yerba dulce de México. Es una planta arbustiva, muy aromática, demasiado fuerte su olor, muy intenso y puede crecer hasta 2,5 metros de altura. Sus flores son blancas pequeñas, es una planta acerófila, es decir, que sobrevive con muy poca agua. No resiste el frío, lo único. Las temperaturas ideales se mantienen entre 20 a 25 grados. En el puesto número 4 tenemos a la mejorana. Es una planta muy confundida, ya que es casi idéntica al orégano original, al verdadero. Encontramos que es una planta arbustiva, que puede medir 60 centímetros, que en floración sus tallos son erectos y presentan unas flores que van del blanco, generalmente, a un tono rosáceo. Científicamente se la conoce como origanum majorana, pero sus apodos son mayorama, marjorama o mejorana. Es originaria del Mediterráneo y esta hierba aromática resiste todo menos la sequía. Es utilizada como un condimento, solo o en combinación con otras hierbas. También se puede consumir fresca o seca. Se identifica muy fácilmente porque también contiene unos pelitos blancos en las hojas. Son más pequeñas, con un tono grisáceo. Otra de las formas fáciles para identificar una mejorana, aparte de sus hojas pequeñas, es los tallos rojizos que presenta. Y la floración casi siempre es blanca tirando a rosa. Quiero que me dejes en los comentarios si ya conocías algunas de estas plantas, si tenés alguna en casa, los voy a leer a todos y responderé a la brevedad. También cualquier aporte o experiencia va a sumar para que sigamos aprendiendo entre todos. En el puesto número 3, también tenemos otra de las más confundidas. Se lo conoce como orégano brujo, orégano cubano, orégano orejón, orégano puertorriqueño, orégano polio, uff, tienen muchos nombres. Pero científicamente no pertenece a la familia del orégano. Es Plectrantus amboinicus. Es una planta robusta, de muy fácil reconocimiento, ya que sus hojas son carnosas, como si fuese una suculenta, y encontramos propiedades similares a las del orégano. Nos encontramos con que crece muy rápidamente, a diferencia de los otros oréganos, entre comillas, y es un arbusto que puede llegar a medir hasta un metro de altura. Se cultiva en lugares semisombrados y húmedos, ya que el sol en exceso la daña y sus hojas se tornan verde oscuro. Muy útil para curar fiebres altas, por ejemplo, desinfectar el hígado, desintoxicarlo, sanar heridas con sus hojas gracias a la acción antiséptica. También es espectorante, sirve para eliminar la mucosidad y calmar la tos en las vías respiratorias. También encontramos que el orégano polio, o el orégano brujo, es una planta que tiene mucho contenido de omega 3, antioxidantes, vitaminas y proteínas. Pero también hay algo que la gente no sabe, que es una planta tóxica a largo plazo, como todas las del género Plectrantus. Lo mismo pasa con el boldo, que es de la misma familia que esta plantita. En dosis bajas es excelente, pero en dosis altas, más de 100 miligramos diarios, es tóxica para el organismo. Por eso te recomiendo que no la bebas diariamente, que lo hagas semanalmente en dosis bajas y no vas a tener ningún problema. En el segundo lugar, tenemos una planta muy confundida con el orégano. Es muy parecido a su sabor, pero más intenso, aunque la planta se llama tomillo. Científicamente no es de la familia del orégano, pero posee un gusto muy parecido y también un aroma. Timus vulgaris es su nombre científico y es una plantita que tampoco te puede faltar, a mi gusto, ya que es muy intenso su sabor. En la parte inferior vemos que las hojas tienen una coloración púrpura, rojiza, y en la parte superior es verde. Es una planta que recibe muy pocos cuidados, solamente no resiste la sequía y el frío intenso. El resto te puede durar muchos años. En el puesto número uno nos encontramos con el verdadero orégano, el orégano griego o italiano, científicamente orégano vulgare. Es de muy fácil reconocimiento, ya que sus hojas encontramos principalmente que son lanceoladas, no son redondas como por ejemplo la mejorana. Y también el tamaño, son un poquito más grandes y tienen un verde un poco más claro que otras especies. Es la planta aromática más utilizada en el mundo como condimento, sobre todo por sus propiedades culinarias. También se está empezando a utilizar por sus propiedades medicinales, ya que los últimos estudios indican que es una super planta. Sus tallos son rojizos a menudo con el frío. Las hojas no contienen pelos, como por ejemplo la mejorana, que contiene unos pequeños palitos blancos, y el porte no supera los 70 a 80 centímetros. Son pequeños dentro de todo. Su floración es impresionante. Va del color rosado, violeta, púrpura y en algunas ocasiones blanquecinos con tonos rosáceos. Es una plantita que no puede faltarte, ya que también es considerada una super planta por sus propiedades alimenticias, también porque calma dolores de cabeza, dolores menstruales, dolores de estómago, también problemas digestivos, problemas de nervios, ansiedad, insomnio, y problemas de muelas. Tiene muchos usos. Yo te recomiendo que la tengas, ya que apenas necesita agua, no necesita abonos. Cuando va creciendo, se realizan unas podas. De hecho, tengo varios videos hablando del orégano. A continuación te voy a dejar un video. Si te interesa saber todas las propiedades específicamente del orégano, te invito a que veas esto. También, cómo utilizarlo correctamente. En otro video te voy a dejar algunas otras plantas aromáticas para que continúes viendo y aprendiendo sobre este hermoso mundo de la naturaleza. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Te envío un fuerte abrazo verde y nos despedimos con mi amigo el negrito en este hermoso entorno, en este refugio de árboles nativos. Que también te invito a que hagas un recorrido de vez en cuando, una vez al mes al menos. Rodíate de naturaleza, respirá aire puro y disfrutá de la hermosa sensación que te puede brindar. Esa paz, esa tranquilidad. Nos vemos en la próxima edición, siempre si Dios quiere. Adiós.